Y vamos a conocer la historia de Marcos Fernández. De chico, vivió en la calle, se escapó en Ecochea y hoy dirige un grupo para ayudar a los que menos tienen. Marcos pasó su infancia entre los andenes de las estaciones de retiro y Constitución. Después de ser víctima de violencia extrema y discriminación, se instaló en la ciudad. Allí transformó el dolor y el rencor en motor de la solidaridad. Bueno, y lo tenemos en comunicación a Marcos Fernández. Le damos la bienvenida y lo saludamos aquí en Teliario Federal. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes. Un placer poder escucharlo y estar en su programa. Bueno, gracias. Para nosotros también, Marcos. Para contar y conocer un poquito de tu historia, ¿no? Que tiene tanto para mirar, para apreciar y para tomar como ejemplo. Primero contanos, bueno, ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo fueron tus primeros años de vida? ¿Y cómo fue que llegaste hoy a este presente? La verdad que como un poquito habían contado recién, no fue nada fácil comenzar a vivir en la calle, tener que a los seis años buscar mi comida en los tachos de basura, en las estaciones de trenes de Constitución, Retiro, Once, recorriendo varios lugares, lo que era la capital federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Estar de institutos en instituto, tener que sufrir violencia por los mismos chicos de la calle, patotas. La verdad que fueron situaciones muy difíciles que obviamente como todo niño en ese momento uno no lo entiende y te genera un dolor que a lo largo de los tiempos es muy difícil de superar. Y era una situación natural porque era lo único que conocías en ese momento, ¿no? ¿Cómo se siente la mirada del otro? ¿Se siente miedo en la calle? ¿Cómo es vivir en la calle, Marcos? Yo creo que en ese momento todo lo que recuerdo y también lo he visto ahora, hay mucha discriminación de parte de la gente, no te sentís acompañado, no te sentís seguro y muchas de las veces me ha tocado sufrir esos momentos tan difíciles, que mucho no lo puedo decir al aire, pero de que personas se te acerquen y te digan, no, venite que yo te llevo a mi casa a vivir y termina siendo una violación y vos terminás en la calle todo golpeado. O sea, son situaciones que seguramente muchos de los chicos de la calle que aún lamentablemente se sigue pasando porque he estado en Constitución hace dos años atrás, antes de la pandemia, me ha dado la oportunidad de recorrer, Constitución, Retiro 11, todos esos lugares donde yo he estado y he estado con los ojos llorosos, viendo como todavía es increíble que no se pueda hacer nada y que todavía tengamos chicos viviendo en la calle. Una de las palabras que resonan en esta situación es discriminación, desprecio, todo lo malo, ¿no? Es tocar fondo. ¿Cómo te das cuenta, cómo empieza tu transformación para ir a donde estás hoy, a Necochea? ¿Cuál fue el elemento que te ayudó a salir de ese infierno, de ese momento tan difícil de tu vida? Cuando tenía 16 años estaba en la estación de Avellaneda, fue el lugar donde me había quedado a dormir, en su momento yo vendía encendedores arriba de los trenes y una patota me despertó a los golpes. Fue tanto los golpes que recibí que quedé muy dolorido, no llegué a ser hospitalizado. Pero bueno, en ese momento tomé la decisión de escaparme, de salir, de buscar una salida, de ver a dónde me podía ir para no seguir sufriendo todo lo que ya venía sufriendo. Y me acordé que de niño, a los 8 o 9 años, había estado en Necochea, en un hogar que en su momento se llamaba Hogar de Niños Quiere. Y dije, bueno, me tengo que ir. No me acuerdo cómo hice, de qué manera compré los pasajes en la estación de OVNI Guay de Avellaneda. Llegué a Necochea en el año 2000, en pleno junio, julio, me acuerdo, llovía a cántaro y yo venía con, no sé si llegaba a medio kilo de pan, un pantalón y una frazada. Es lo único que tenía en la mochila. Llovía muchísimo, comencé a caminar y terminé en la escollera, que hoy nosotros conocemos mucho, que es la escollera que está, o sea, en los médanos que está pegado a la escollera del lado de Necochea. Y así fue como comencé de a poco a instalarme y a vivir la vida acá, en esta ciudad. En esas situaciones, en esos momentos y días, a lo mejor de tanta soledad, de tantas necesidades, ¿qué era lo que te mantenía en pie? ¿En qué creías? Yo creo que siempre, si tengo que hablar de qué creía, yo creí en Dios. Creo que Dios me ha dado la oportunidad de vivir y fue quien me ha cuidado porque todas las cosas que pasé, aún no logro entender cómo sigo vivo en su momento. De haber sido arrojado de un tren, de haber sufrido varios abusos, de haber sufrido varios ataques de patota, yo creo que Dios ha sido muy grande conmigo. Y también creo que haber llegado a esta ciudad fue una obra de él. Yo como que él me dijo, tenés que irte a Necochea. Sentís que de alguna manera, Marcos, allí en Necochea volviste a nacer y empezó una nueva vida, ¿no? Sí, yo como lo cuento siempre, Necochea para mí es mi vida. Es una de las cosas más importantes que me pudo haber pasado porque venir de una ciudad, de estar en la calle como es el Gran Buenos Aires y que la gente te discriminara, que la gente te dé la espalda, de venir de pedir un plato de comida y que te saquen a las corridas o te echen o te insulten. O con tan solo 7, 10 años, 12 años te manden a trabajar cuando vos no estás capacitado para trabajar a esa edad. Quizás algunas personas lo han hecho, pero nosotros, o en mi caso en ese momento, no sabía ni lo que era trabajar ni sabía lo que era agarrar un libro. Y llegué a Necochea, me abrieron las puertas de una manera que me sentí muy bien, muy feliz, como en familia, porque jamás me discriminaron, ninguno. Acá en Necochea me dieron la oportunidad de crecer, me dieron la oportunidad de poder tener los primeros estudios. Hoy estoy, por distintas dificultades que he tenido a lo largo de estos 20 años, no he podido terminar con secundario y este año es el último año que tengo que cursar secundario. Así que Necochea, yo siempre digo, yo no tengo 37, yo debo tener menos porque nací a los 16 años y fui acá en Necochea. Necochea te dio la posibilidad de formarte, de educarte, de trabajar, de encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Sí, así es, por eso te digo. Fue una ciudad que me encontró en la calle, me sacó de la calle y jamás me dio la espalda. Eso es algo que se lo debo. Pensaba, Marcos, en lo que comentabas y en esta situación de tantos chicos que hay a cotidiano en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Viviendo situación tan extrema como la que vivías. Y en esos momentos por ahí, Juli, te consultaba en qué te veías aferrado. Y pensaba en esto también de los días, cómo se viven los días cuando no hay una luz al final del túnel, cuando no sabés hacia dónde vas. ¿Cuántas imágenes de chicos en situaciones similares han quedado allí en aquel lugar donde vos estabas, Marcos? ¿Has tenido vínculo con ellos? ¿Lo seguís viendo? No, no, la verdad que no me he encontrado con nadie. No es que he tenido la oportunidad de volverlo a verlo. No se me ha dado esa oportunidad. Pero te lo vuelvo a repetir, he estado en Constitución, cada vez que viajo tengo a mi familia allá en Buenos Aires. Tengo un vínculo con mi mamá, con mis hermanos, a pesar de todo lo que pasó con mi mamá. Tengo un vínculo en el cual hoy no hay un rincón. Tampoco puedo decir que tengo un vínculo familiar, pero sí con mis hermanos, que hablamos continuamente. Y cada vez que viajo a Buenos Aires, una de las primeras cosas que hago es recorrer los lugares por donde yo he estado. Y por ahí se me da la oportunidad de sentarme a charlar con algún chico, preguntarle por qué están viviendo ahí, cómo es la situación, contarle que yo la viví también. Pero se me hace difícil, porque se me hace un nudo en la garganta y es como que a veces me quedo sin palabras. Me imagino. Pero hoy formaste tu propia familia también, Marcos, ¿no? ¿Sos papá? Sí, la verdad que, te lo vuelvo a repetir, a esta ciudad le debo todo y también le debo ser papá de tres maravillosos hijos, los cuales son el motor de mi vida, son las, no sé, no tengo palabras como para explicar lo importante que son en mi vida. Nunca me imaginé ser papá, no me imaginé llegar hasta donde estoy, que eso fue una de las cosas que siempre pienso. Fue muy difícil, pero me siento orgulloso de estar donde estoy, porque por ahí suena medio egoísta, pero sé que me lo merezco. Todo lo que superaste, ¿no? Y además todo lo que estás haciendo con esta brigada solidaria. Contanos, bueno, cómo es este trabajo que estás haciendo, donde ayudás a muchísimas personas. Sí, la verdad que no me podía quedar de brazos cruzados. Me sentía como si fuera un desagradecido, porque fue una ciudad que, como recién lo dije, me abrió las puertas, me dio de comer, me sacó de la calle, me dio vida. Y en el año 2012 tomé la decisión de decir, yo tengo que hacer algo también. Viendo tantas necesidades que teníamos, tantas familias viviendo en casa de chapa, comencé de a poquito, a través de las redes sociales, a hacer convocatoria, de que la gente me dé la oportunidad de ayudar. Empezamos ayudando a merenderos. En ese momento inauguré, formé, mejor dicho, un grupo que se llamaba Jóvenes por el Pueblo. Y comenzamos, a través de las redes sociales, a ayudar a merenderos, a comedores, empezar a ayudar a familias que vivían en casita de chapa. Y en el año 2018, a través de un amigo llamado Martín Salcedo, tengo la oportunidad de conocer a Eduardo Lalo Creus, que es el director y referente social de Identidad Vecinal en el Partido de la Matanza, quien tuve la oportunidad de conversar con él en Buenos Aires, contarle mi historia. Y me dio la oportunidad de hoy estar donde estoy, que es representante y director de Identidad Vecinal, que es el grupo que trabaja hace ya tres años acá en Quequem, asistiendo a familias de bajos recursos, recorriendo todos los barrios, ayudando en todo momento durante toda esta pandemia también, desde el día uno de la pandemia hasta el día de hoy superamos más de 786 familias que tenemos, que hemos visitado casa por casa, hemos recorrido situaciones muy difíciles, sea lluvia, frío, calor, siempre estamos en donde nos necesitan y la verdad que es un privilegio todo lo que podemos lograr con este equipo. Es maravilloso realmente todo lo que están haciendo. ¿Cómo te sentís en este lugar que estás ayudando, dando tanto? Me siento útil, como muchas veces por ahí me sentía inútil, me sentía que mi vida no tenía sentido, que no valía la pena vivir. Desde el 2012 hasta el día de hoy me siento importante, sé que soy útil para lo demás, sé que puedo dar cada día un poco más y la verdad que eso me llena de vida, me llena de felicidad porque es lo que amo hacer. Es como que además de ser papá, de ser orgullosamente papá, aunque se me caiga la baba, también decido quedarme acá, decido estar ayudando a la gente. Por ahí me critican mucho, pero gracias a Dios hace 9 años que estoy y no es fácil recibir donaciones de la gente, no es fácil durante 9 años que la gente te crea, que la gente te acompañe. La verdad que lo que más me preocupa es trabajar con transparencia. Por ahí me critican porque no me preocupo por mi vida. Yo hoy no tengo un trabajo fijo, tampoco tengo una casa, ni siquiera tengo una bicicleta. Y la gente se ha dado cuenta de que todas las donaciones que entregan les llega a ellos. Nosotros muchas veces para repartir donación tenemos que andar pidiendo vehículos prestados. Yo no tengo ninguna bicicleta, pero me hace feliz ayudar y la gente ve esa transparencia, de que todo lo que llega se va y llega a donde tiene que llegar. Esa es la clave que es tu capital, ¿no? Marcos, para cerrar, digo, hay muchos chicos en situación de calle, muchos que están viviendo situaciones similares a la que viviste. ¿Qué mensaje se le puede dar a aquellos para que tengan una esperanza? Yo lo decía la otra vez, los chicos que están en la calle no están perdidos, no es que no tienen futuro, tienen mucho futuro, pero depende también de nosotros. De no mirarlos con cara rara, de no insultarlos, de no discriminarlos, de darles la oportunidad. Yo creo que también tanto el gobierno nacional como provincial tendrían que habilitar más hogares. Yo sufrí mucho y me dolió mucho cuando llegué a negociar y saber que el hogar donde yo había estado ya no existe más. Y yo creo que las organizaciones que correspondan tienen que hacerse cargo de cada niño que está en la calle. Primero tratar de ver si se puede resolver la situación familiar y si no, dar un hogar donde ellos puedan crecer, donde tengan un estudio, donde puedan ser profesionales, porque se merecen una oportunidad como todos. Con tensión, básicamente, en una etapa tan clave de la vida. Marcos, muchísimas gracias, una tremenda historia. Lleno de valor, Marcos Fernández. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste y todo lo que nos transmitiste, Marcos. Gracias por tu tiempo. Nada. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y saludo a toda la gente linda de ahí de Córdoba. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau, chau. Adiós.